Con la intención de trabajar por los colombianos y mitigar la crisis social que afronta el país, la Comisión Sexta se propuso invitar a todos los funcionarios del gobierno nacional a sucesiones virtuales para que estos expliquen lo que se está desarrollando en medio de esta coyuntura. Como responsables de los temas que tocan a la mayor cantidad de ciudadanos en esta pandemia, la preocupación de la Comisión Sexta se enfatizó en los servicios públicos, educación y transporte. Los integrantes de dicha célula legislativa pidieron a la Superintendencia de Servicios Públicos garantizar los servicios de agua, luz y gas a todos los colombianos durante la crisis del COVID-19. Considero que prorrogar el pago de las obligaciones no es un verdadero auxilio, ministra, para los ciudadanos de los estratos más bajos. Apenas en estos momentos estamos empezando a percibir el real impacto de la pandemia en la economía y en los ingresos de la población. Es por esto que elevamos una propuesta al gobierno nacional que los senadores de la Comisión Sexta también respaldaron y de otros partidos. Cambio Radical también abanderó esta propuesta con el fin de crear un fondo de auxilio para la prestación y acceso de los servicios públicos y a través de este fondo se auxilio realmente el costo de la factura de estos servicios de los estratos más bajos. Invitar, así como la proposición que la senadora Castañeda, a la que acompañamos, que busca únicamente pensar en los ciudadanos, darle solución a esa angustia prioritaria que hoy tiene, que es comida, servicios públicos, que son dos elementos fundamentales para subsistir y persistir. En materia de educación, la Comisión Sexta realizó dos debates importantes junto a la ministra de Educación, quien presentó informes sobre las medidas tomadas, y el director del ICTEX, quien habló sobre el paquete de ayudas adoptadas por el gobierno para aliviar a los deudores de esa institución. Seguiremos evidenciando que hay muchas cosas que podemos mejorar juntos con la Comisión, con ustedes. Los créditos educativos no deben ser caracterizados como un mecanismo financiero. Aquí yo quiero volver a insistirle en que nosotros tenemos que verlo, se tiene que instaurar como una herramienta de carácter social, y por eso esos intereses que se cobran deben ser para, digámoslo así, suplir los costos de lo que equivale a esa operación. La Comisión Sexta se reunió virtualmente con el director de la Aeronáutica Civil y con los representantes de diferentes aerolíneas con el fin de analizar y debatir la situación de este gremio durante la crisis por la pandemia. El senador Julián Bedoya consideró que a la Aeronáutica Civil le faltó tomar las medidas necesarias, para evitar que en Colombia se importara el virus. La Aeronáutica Civil y todos los que integran el sector aéreo del país son quienes tienen que ver directamente con lo que ha pasado en Colombia en la expansión del COVID-19, lo que está pasando en el momento y las medidas que se van a tomar en el futuro. Hemos sido reiterativos del apoyo y el respaldo al presidente Duque y a las medidas que viene tomando, pero sí es nuestro deber como congresistas de Colombia hacer ciertas apreciaciones y cuestionamientos que permitan esclarecer dudas frente a medidas que no se tomaron, que no se están tomando y que esperamos que se tomen en el futuro por parte de la Aeronáutica Civil. Los senadores de esta comisión seguirán adelantando su plan de trabajo con el fin de conectar las necesidades de los ciudadanos en las regiones con las medidas que está implementando el Gobierno Nacional.